La congresista Verónica Mendoza le exigió al fujimorista Héctor Becerril rectificarse y ofrecerle disculpas por la foto trucada y el texto que la señalaban como simpatizante del grupo terrorista Sendero Luminoso y que publicó en su cuenta de Twitter el pasado 19 de julio. En Cuarto Poder, Mendoza informó que le ha enviado una carta notarial recordándole que el hecho constituye un acto difamatorio, tipificado y sancionado muy claramente en la ley penal. La lideresa del Frente Amplio dijo esperar que Becerril no se escude en su inmunidad parlamentaria tras remarcar que esa protección que tienen los legisladores debe ser usada en otras circunstancias. Yo he decidido emprender acciones contra este acto difamatorio porque configura difamación y eso es un delito porque evidentemente el señor Becerril lo que busca es desprestigiar, desacreditar, estigmatizar y lo que insinúa muy claramente en ese famoso tuit es que yo tengo algún tipo de vínculo con el terrorismo. O por lo menos que simpatiza con el terrorismo. Así es, y eso de ninguna manera yo lo puedo aceptar. Pero lo hago también solo a gusto porque lamentablemente este no es un hecho aislado, no es un desliz del congresista Becerril. Hemos visto en varios voceros fujimoristas, ¿no? Esta manera de buscar, desacreditar, desprestigiar, estigmatizar a todos aquellos que les recuerdan algunas de sus verdades. Muy bien, ya a propósito a las seis con veinte tenemos el tuit que acaba de colgar Héctor Becerril dando respuesta a una carta, entendemos, de Verónica Mendoza. Dice, respuesta a carta de Verónica Mendoza donde aclaro que yo ni adulteré la fotografía ni actué de manera dolosa cuando envié el tuit. Esto está colgado en el tuit del congresista Héctor Becerril. Y la carta dice lo siguiente, es una carta notarial con fecha veinticinco de julio del dos mil dieciséis. Señora Verónica Mendoza, Frisch, Gironán Cash, en fin, por intermedio de la presente, doy respuesta a la carta notarial de fecha veintiuno de julio del presente año en los términos que paso a exponer. Uno, el suscrito no ha adulterado la fotografía en cuestión. Dos, debo precisar que a pesar de dicha fotografía estaba siendo propalada en las redes sociales mucho tiempo antes de que haya publicado el mencionado tuit, usted nunca hizo pública denuncia alguna sobre la adulteración de la referida fotografía ni deslindó de la misma. Tres, al momento de publicar dicho tuit, mi persona desconocía que la citada fotografía había sido adulterada. En consecuencia, resulta evidente que no he actuado de manera dolosa, ya que no existió la intención de propalar una fotografía trucada. Cuatro, expresó las disculpas del caso por haber propalado una fotografía que desconocía que era adulterada, habiendo eliminado el mencionado tuit a la luz de los hechos, firma Héctor Virgilio Becerril Rodríguez. Esta es la carta que le ha enviado en respuesta a la señora Verónica Mendoza, líder del Frente Amplio.